Te puedo garantizar que si los medios vieran lo que vimos los Vigilantes de Seguridad en un centro de extranjería, la película cambiaría muchísimo, porque hay veces de todo. Entre ellos se matan. Ellos entran a las 9 de la noche, vienen a los autobuses y a las 9 de la mañana se tienen que ir. Están en la calle todo el día hasta las 9 que vuelven a dormir. Vuelven pasadísimos, habiendo cometido delitos, vuelven con dos Zetas detrás. Eso no sale. Los centros de extranjería están apartados. El gobierno no quiere que se vea, no quiere que se vea, no quiere dar esa sensación de peligrosidad a la población. Vivos enajenados, en una falsa situación de comodidad, de está todo bien, no de España va bien.